El registro de temperaturas de hasta 30 grados centígrados en Aguilar de Otamolipas ha provocado un incremento en el reparto gratuito de agua potable en pipas, a colones que carecen del vital líquido. Y es que para abastecer a 500 familias que no cuentan con este servicio, las pipas aumentaron sus recorridos y en vez de dar 20 viajes diarios, ahora realizan 25, repartiendo más de 8 mil litros de agua potable. Sí, sí ha visto un poco el incremento debido a los calores que se han venido suscitando estos días. Estamos manejando un promedio de 20 viajes diarios en total a todas las colonias. Los trabajadores municipales han empezado a trabajar horas extras para poder abastecer a la población que requiere de este servicio. Yo digo que ahorita se van a hacer cuatro viajes, lo que es el turno, de las 7 a las 3, y anteriormente se echaban en veces dos, tres, pero ahorita yo creo que ya van a ser más, aparte de los cuatro, en vez de que uno trabaja tiempo esto, para dar más servicio. Los habitantes de estas colonias esperan que las autoridades municipales los apoyen en la temporada de calor, enviándoles más veces el reparto de agua, ya que con una vez a la semana no es suficiente. Pues yo pienso que sí deberían de mandar la pipa, de perdido dos veces, porque ya entrando el calor pues nos va a alcanzar el agua. Hasta ahorita hemos visto que está bien, nada más que pues sí ya empiezan los calores y se necesita un poquito más del agua, que de repente se acaba por el calor que uno necesita más. En Nuevo Laredo hay más de 30 colonias, en su mayoría ubicadas en la periferia de la ciudad, que no cuentan con el servicio de agua potable.